Chalón Obraja. Hace unos meses atrás Dios me mostró esto acerca de Israel. Yo te quiero invitar a que oremos. A que oremos por las naciones todas. Yo bendigo a Israel. Bendigo a Israel. Bendigo la nación de Israel. En el nombre de Jesús. Bendigo la nación de Israel. Yo podía ver un escudo, hermano, protegiendo a Israel. No sé por qué. Pero podía ver un escudo muy grande sobre Israel. Podía ver un escudo de oro. Este escudo era un escudo de oro. Era un escudo de oro. Y en el frente del escudo. Era un escudo grande, hermano. Tremendo, que cubría Israel completo. Y en el frente tenía una cruz. En el frente tenía una cruz. Dios me dice, estoy guardando a mi pueblo de Israel. Estoy cubriendo a mi pueblo de Israel. Dios me dice, estoy guardando a mi pueblo de Israel. Dios me dice, estoy buscan. Yo soy yo. Adiós me dice, estarlo así. Pero igual a mi pueblo de Israel... Música Tal y como viste en pantalla, Dios me mostró que estaba poniendo un escudo sobre Israel y podía haber un escudo muy grande dorado sobre la nación de Israel y que tenía una cruz. ¿Por qué Dios me mostró ese escudo, hermano? Haciendo alusión a otra revelación que me dio en el año 2022. Y es que en el 2022, si usted vio los videos de profecía para el 2023 que yo hice en el año 2022, yo digo que Dios me mostró cómo vi un conglomerado de naciones reuniéndose y al parecer hablaban acerca de un ataque a Israel. Y esta profecía se acaba de cumplir, hermano, cuando la mañana de hoy Gaza ataca a Israel sorpresivamente, dándole un bombardeazo, hermano, de misiles de una manera estrepitante, lo cual dejó a varios heridos y algunas decenas de fallecidos también. Bien, pues Gaza fue la que tomó la delantera, hermano, sonsacando y atacando, según vi, con más de 30, escuche bien, con más de 30 misiles a la nación de Israel y a lo cual el primer ministro llamado Benjamín Metallajo no se quedó de brazos cruzados y también respondió, dejando también decenas y decenas de fallecidos a la hora de hacer este video en la franja de Gaza. Dios me mostró este escudo y ahora entiendo por qué sobre Israel era que Dios me estaba diciendo, hermano, que estaba cubriendo a Israel de los ataques. Ya vi por qué el escudo. Para qué son los escudos, hermano? Los escudos son para repeler ataques, para cubrirse, para bloquear ataques. Y ya veo por qué el Señor me mostró esto en Israel, hermano. Hace cuatro meses atrás, cuatro o cinco meses que subí este video, hermano, el cual usted ve en pantalla donde dije que Dios me mostraba un escudo sobre la nación de Israel de oro. Por qué vi este escudo, hermano? Porque iban a ver estos ataques que Dios también ya me lo había hablado, lo de los ataques el año pasado, en el 2022. Me dijo en el 2023 veo que atacan a Israel, hermano. Hay naciones que se como que se hablan para atacar a Israel y veo como que se añaden otras como para querer hacerle frente a esta nación y se acaba de cumplir en este año. Y ahora entiendo por qué hace tres meses atrás, hermano, Dios me habló de que ora por Israel, me dijo el Señor y me mostró un escudo. Ahí lo digo en el video. Llamo a la gente a orar por Israel y digo que Dios me mostró un escudo, hermano. Por qué? Porque están haciendo planes para atacar a la nación del Señor, la cual es la nación, hermano, de Israel. Todas las naciones son de Dios, son del Señor, pero el pueblo escogido del Señor, hermano, Israel por excelencia. Entonces vemos cómo Dios, hermano, ha metido su mano y libró a Israel, hermano. Escuche bien de este ataque, hermano. Fueron varios misilazos que debieron dejar, hermano, a Israel casi en su totalidad desaparecida porque Israel es una nación pequeña. Pero hermano, Dios milagrosamente, si usted vio ahí en el video, como que en el aire, hermano, los misiles se están como dispersando. No sé si usted vio el video ahí que le puse. Mire cómo los misiles se dispersan. Miren cómo literalmente en el aire como que toman otro rumbo. Ellos van como por diferentes áreas. O sea, van para el mismo lugar y de repente como que hacen el humo. Mire el humo. Uno va para acá, otro va para acá, porque se están como desviando. Y según informes, unos cayeron alrededor de Israel. O sea, no cayeron como que directamente impactando adentro, sino que fueron como desviados y cayeron como en sus alrededores. Por eso Dios me mostró el escudo, hermano. La Biblia dice que Dios no permitirá ni hará nada si antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y mire también, hermano, cómo aquí se cumple, cómo aquí se cumple mi llamado la palabra del Señor. La Biblia dice, hermano, que cuando anuncien paz, destrucción, repentina vendrá. Hace unas semanas atrás, el primer ministro, este primer ministro que usted vio, hermano, que dijo que ya están en guerra porque Gaza atacó, pues literalmente estaba en un acuerdo de paz. Estaban no cerrándolo, sino comenzando lo que es un acuerdo de paz, anunciando la paz con Arabia Saudita. Y mire hoy lo que pasa, hermano. Dos semanas y pico después, dos semanas y después, viene Gaza y ataca con grandes bombazos y misilazos y tan casos, hermano. Hay video en las redes sociales donde se ven como que ellos han publicado video donde están tomando a varios soldados, hermano, de la nación del Señor, pues cautivo y a otros también le están dando de baja. Y esto es algo, hermano, un poco alarmante. Oremos por Israel. Por eso, hermano, profecías que vienen para los próximos tiempos. Dios me dijo a mí, ora por Israel. Me dijo Dios y me la mostró con un escudo, hermano. Y podía haberla una cruz. Podía haberla con la cruz, hermano. O sea, Dios diciendo, porque la cruz significa misericordia. La cruz, hermano, en estos casos que Dios me lo muestra, significa misericordia. En pocas palabras, Dios diciendo, mira, voy a proteger a mi nación. Voy a cubrir a Israel por misericordia. Y Dios me dijo, ora por ella. Si usted se fija en el video completo, hermano, yo llamo a la gente a orar por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué hay que orar por Israel, hermano? Porque Dios me mostró lo que viene. Y mire cómo se acaba de cumplir esta profecía, hermano. Habla y dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a su siervo, lo profeta. Ahora comprendo por qué Dios me mostró ese escudo sobre Israel, hermano. Y era que recientemente, hermano, iban a venir esos ataques. Generalmente, hermano, Israel ataca a veces a Palestina, a Palestina, a Israel. Pero Gaza, hermano, ahora atacó Gaza. Escuche bien. Ahora atacó Gaza sorpresivamente. De madrugada, hermano. De madrugada atacó a Israel. Y aquí se cumple también la palabra de Dios cuando dice que cuando nos anuncien paz, destrucción repentina vendrá, hermano. Mire esta gente, hermano, cómo estaban anunciando paz dos semanas atrás. El presidente de Israel, el primer ministro. Y ahí sí que vamos a tener un acuerdo de paz con Arabia. Hermano, mire ahí lo que está ocurriendo ahora. Eso es bíblico. Se está cumpliendo la palabra, hermano. Ya entiendo por qué Dios me mostró ese escudo, hermano. Es que dice, hermano, dice la Biblia, pasará el cielo y la tierra. Pero su palabra no pasará. Wow. Dice que cuando nos anuncien paz, destrucción repentina vendrá. Mira Israel anunciando paz, hermano, y haciendo acuerdos, tratando de hacer acuerdos con otros países. Y mire lo que pasa aquí, hermano. Mire lo que pasa aquí. Destrucción repentina, mi llamado. Grandes misilazos a la madrugada de hoy que te estoy haciendo este video para publicarlo quizás hoy mismo. Mire, hermano, cómo está esto, hermano. Estamos en tiempo difícil. Estamos en tiempo difícil, hermano. Yo de repente estaba orando y vi que en visión Dios me mostró a mí. Le voy a decir el contexto de esta visión. Estaba orando y vi que en contexto Dios me mostró, hermano. Vi la nación de Israel y vi cómo vivía Israel, hermano, porque decía Israel y vi la bandera de Israel. Cuando Dios me muestra una nación, Dios me muestra la bandera y a veces me muestra el mapa también. Y Dios me mostró la bandera, hermano. Y vi que sobre Israel, sobre la bandera de Israel, hermano, sobre el mapa había también como un escudo grande. El escudo, hermano, cubría Israel. Solamente Israel. Y el escudo era color oro. Y en el medio tenía una cruz. Tenía una cruz, mis amados. Y el escudo tenía una cruz. Y yo, Dios mío, ¿qué significa eso? Y escuché la voz de Dios, hermano, que me habló y me dijo, ora por Israel. Ora por Israel, me dijo el Señor a mí. Ora por Israel, me dijo Dios a mí. La voz de Dios, hermano, lo escuché en mi espíritu audible. Porque yo he escuchado la voz de Dios, hermano, audible. Dios llamándome por mi nombre. Llamándome para que ore, hermano. Literal, así, me llama por mi nombre. ¿Quién fue que me llamó? Y una voz, hermano, que tú me llamaste, que sé yo qué, me dice, no, no te he llamado. Le pregunto a la persona que está al lado mío, no. La voz de Dios, hermano, audible. Que resuene en mi casa, así, hermano. La pone a retumbar. Que yo tengo que levantarme. Y esa voz, hermano, me dijo a mí, ora por Israel. Yo dije, wow, el Señor me está hablando. Sé que Dios que me está hablando. Y ahora entiendo por qué, hermano. Un escudo, hermano, es para repeler ataques. Usted sabe para qué sirve el escudo, ¿verdad? Los escudos, ¿para qué sirven, hermano? El escudo es para repeler ataques, para cubrir, para bloquear ataques, hermano. Entonces, ya sé por qué Dios me está mostrando Israel. Aunado que el año que pasó, hermano, Dios me dijo que para este año iban a atacar a Israel. Dios me lo dijo. Ahí está el video, profecía 2022. Búsquelo. Búsquelo, profecía 2022 para 2023. Que Dios me habló eso. Y aquí vemos, hermano, cómo se acaba de cumplir. Porque Dios no hará nada sin antes revelárselo, dice la Biblia, a sus siervos los profetas, mis amados. ¿Para qué grabo este video? Para que quede como testimonio, hermano. Para que quede como testimonio. No, también van a salir por ahí. ¡Ay! Él dice las cosas después que pasan. Después que pasan. Vete a ver el video con la fecha donde lo dije, lo del escudo. Y donde dije que iban a atacar a Israel el año pasado. Vete a buscar los videos que están ahí en el canal. No, también van a decir por ahí que yo tengo soplones en el gobierno de Israel. Eso es lo único que falta que digan ahora. Ahora que se cumple esta profecía. Salta que salgan los perseguidores por ahí diciendo ¡Ay! Él tiene soplones en el gobierno de Israel. Él tiene chivatos. Él tiene gente que le cuenta lo que va a pasar. ¿Cómo no? ¿Qué más? Hermano, la Biblia lo dice. Que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y no solamente a mí, hermano. Sino también a un remanente que va subiendo que Dios le muestra, que Dios le deja saber las cosas. Hermano, lo que Dios ponga en mi boca, eso voy a decir. Lo que Dios me diga, eso yo voy a hablar. Porque nada podrá detener, hermano, lo que Dios está comenzando a hacer. Hay un movimiento profético. Hermano, esto también es bíblico. Porque gracias, hermano, ahí es que usted se da cuenta, hermano. Mire, las profecías todas tienen que se filtrar por la palabra. Mire cómo Dios me mostró esto, hermano. Al principio yo no entendía. Yo, wow, el Señor ya me ha mostrado dos cosas de Israel, dije. En el 2022 me dijo que iban a atacar a Israel el año que viene. O sea, en el 2023, en este año. Y luego, mientras hago los videos para el 2024, hermano, profecía para 2024, Dios me habló y me dijo, me mostró, hermano. Ahí fue que él me mostró un escudo sobre Israel. En letra dorada, hermano. En color oro, perdón. En la cruz dorada. Y digo, wow, Señor, ¿qué significa eso? Dios no me dijo nada. Solamente me dijo, ora por Israel. Ora por Israel. Y ahí entonces yo llamo a la gente, ora por Israel, hermano. Porque yo no me salgo del parámetro de lo que Dios me dice. Yo digo lo que Dios me dice como Dios me lo dice o como Dios me lo muestra. Porque el profeta ve y el profeta escucha. El profeta siente. Entonces yo no puedo decirle más de lo que Dios me muestra. Yo digo lo que Dios me muestra, hermano. Y lo que Dios me pone a escuchar. Vi el escudo sobre Israel y escuché la voz de Dios que me dijo, ora por Israel. Ahora entiendo por qué Dios me dijo, ora por Israel. Dios me estaba dejando saber que a Israel la iban a atacar, hermano. Gaza ataca, hermano. ¿Quién se va a unir ahora? Palestina. ¿Quién se va a unir ahora, hermano? Se van a unir a países. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad, hermano. Y lo más fuerte, hermano, es que en el video se ve como los misiles se desvían. Y caen como que en sus alrededores. Pero aún así, hermano, le quitaron la vida a varias personas. Le quitaron la vida a varias personas. Varias personas han perdido la vida, hermano. Y a muchos soldados también, hermano. Le están quitando la vida de Israel. Gaza, hermano, está impactando. Está atacando con todo a Israel. Dios tenga misericordia, mis amados. Por esto fue lo que vi el escudo. O sea, que Dios va a hacer que Israel salga con la victoria. Dios va a hacer que Israel salga con la victoria. Porque el escudo de Dios. Hay un escudo dorado, Israel. El escudo de Dios, hermano, está protegiendo a Israel. No, hermano, por los charlatanes de los israelitas que son de esta generación. No, hermano. No todos. No generalizo. Pero en su gran mayoría, hermano, ninguno cree en Jesús. Sino por la promesa. Sino por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por esa promesa que Dios le hizo a Abraham. De estar ahí, de proteger y de bendecir su tierra. Y de bendecir y proteger su generación. Por esa promesa. Por esa promesa. El Señor, una vez más, lo va a ayudar. Una vez más. Va a salir a pelear por la nación de Israel. Yo pude ver, hermano. Mire, ahí se ve en el video. Si usted lo vio al principio. Como los videos como que se dispersaban. Y a sus alrededores. Fue donde hicieron más impacto. Es el escudo que dio a puesto, hermano, sobre Israel. Vi ese escudo dorado. Vi ese escudo dorado, hermano. Y Dios obrando por su nación. Dios me dejó saber, hermano. A través de esta visión. Que era que iban a atacar a Israel. Y que orara por Israel. Así que yo le invito a usted, hermano. A seguir orando. Para que Dios tenga misericordia, hermano. Y se acabe en esta guerra. Porque lo que no queremos, hermano. Es que esto suceda. Mas sin embargo, hermano. La voluntad de Dios se tiene que cumplir. La verdad dice que cuando nos anuncien paz. Destrucción repentina vendrá. Y en esa misma nación. Donde Jesús dijo. Se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Pues se está cumpliendo la palabra, hermano. Nación contra nación. Nación contra nación, hermano. Dios me habló claramente. De un ataque a esta nación. Y aquí que se acaba de cumplir la profecía. Juntamente con esta visión del escudo, hermano. Dios dejándome saber, hermano. Meses antes. Lo que iba a pasar. Para su gloria, hermano. Y para el altar, hermano. Por si acaso había una persona que quería ir para allá, hermano. ¿De qué hora le adió, hermano? Antes de salir para los lugares. Porque usted no sabe con qué usted se va a encontrar. Usted sale por un lugar, hermano. Y de repente. Que usted estando ahí, hermano. Agarra y se alman los bombardazos. Se alman, hermano. Los misilazos. Y quiera Dios que usted no sea uno de los afectados. ¿Por qué? Porque siempre hay que orar a Dios, hermano. Para ir, amen, a esta nación. Hubo una persona que me contactó para ir a Israel. Y yo le dije, déjame orar. Déjame orar. Incluso una hermana muy... Ella es una mujer de Dios. Incluso me dijo, óyame. Yo le colaboro con el pasaje, ministro. Y todo. Yo le colaboro con el pasaje, líder. Y yo le dije, déjeme orar, sierva de Dios. Déjeme orar. Y después que yo oré, entonces yo le aviso a Israel. O sea, mi país, mi nación puede entrar a Israel sin visa. Yo puedo entrar sin visa, nada más comprar el vuelo. Y ya no vamos. De excursión para Israel a conocer. Pero yo le dije, mire. Hermana, déjeme orar, por favor. Déjeme orar. Que Dios me confirme. Que Dios me hable. Me dé la fecha. Y ahí yo le aviso. Porque yo me muevo por dirección de Dios, hermano. Yo me muevo por dirección de Dios. Ella me lo dijo hace unos meses atrás. Y mire lo que está pasando hoy en día, mis amados. Mire lo que está pasando hoy en día en esta nación. Está en estado de emergencia. Así que yo le recomiendo, hermano. Cada vez que. Este es un punto y aparte que le estoy diciendo. Cada vez que usted vaya a un lugar, hermano. Ore. Cada vez que usted se vaya para un lugar, para una ciudad. Ore. Porque usted no sabe con lo que usted se va a encontrar. Usted no sabe si usted llegando, hermano. Se abre la tierra con un terremoto. Que ore a Dios siempre para donde usted vaya. Para que Dios le confirme los viajes. Mire, hermano. La hermana me estaba diciendo que para ir para allá. Que una excursión que ver. Yo le dije, hermana. Es una mujer de Dios. Ella quería un rame con este viaje para ir a conocer a Israel. Y me dijo, mire. Yo le colaboro con lo del pasaje. Tranquilo. Y también tenemos personas que hacemos excursión. A usted eso le sale. La estamos invitando, como quien dice. Y yo le dije, ay, hermana. Déjeme orar. Orar. Amén. Orar. Orar. Yo oro siempre para ir a cualquier lugar, hermano. Porque sé la responsabilidad y el peso de lo que Dios ha puesto en mí. Del ministerio que el Señor ha puesto en mi, hermano. Otra profecía más que se cumple. Dios hablando y revelando una vez más. Amén. Genuinamente. Esta es la esencia de lo profético. Advertir y exhortar antes de que las cosas pasen. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dale like al video. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestro contenido profético. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Escríbenos tus peticiones. Ahí estaré morando por ti. Shalom. Uraha.